Bueno amigos, lo que dijimos hace un rato, nos íbamos a dirigir a la subestación de Saesa, llegamos al lugar, estamos conversando, hemos estado revisando de acuerdo a los llamados, a las informaciones que ustedes nos entregaron a través de redes sociales, a los números, cuando llamaban por teléfono también al canal, quisimos ir a terreno, estuvimos con la gente de Saesa, estuvimos conversando, estuvimos en el sector de las gaviotas, donde nos avisaron que había 490 casos, a esas familias sin suministro eléctrico, sabemos que hay otros lugares, hemos estado conversando con la gente a través de redes sociales, agradecemos su llamado, es sumamente importante saber lo que está pasando en la ciudad de Valdivia, este temporal lo estamos sufriendo, todos nos hemos visto afectados, yo también en mi propio hogar estoy en este minuto sin luz, es por eso que la preocupación es para todos, y es por eso que siempre hacemos un llamado. Queremos agradecer a la gente que ha estado en contacto con nosotros, nos informaba por ejemplo Dayana Gabriela a través de redes sociales, que en la Villa Calle Calle, cerca del gimnasio Sindira había un poste que estaba chispeando, o sacando chispas a través de los cables, también sabemos que en el sector Huachocopihue, gracias a Cami, a Carol, que nos están viendo a esta hora de la noche, que estaban sin energía a partir de las 17.30 horas, colocaban ahí a través del fanpage, y así mucha gente, por ejemplo, a las chicas les puedo decir que es por una caída de un árbol, que hay gente de esa esa, ya está trabajando en el lugar, la caída específicamente fue en el sector de Inglaterra con Portugal, también informar a la gente que nos ve a esta hora, que colegios informan que mañana no habría clases, la Ceremi de Educación también lo dijo, el alcalde de Don Omar también dijo que mañana no hay clases, para la gente que nos está viendo a esta hora, el Instituto Salesiano también informa a través de sus redes sociales, la Universidad de San Sebastián no va a tener clases tampoco hasta las 2 de la tarde, en Valdivia y Corral han sido suspendidas estas. Informar también a la gente que no es necesario que, por ejemplo, llame a Saesa por teléfono, sino que también a través del SMS, que es totalmente gratuito, usted toma su celular y envía luz, hashtag o gato, con el número de cliente que está en su boleta, puede enviar al número al 40-2020. Pero, ya lo decía, nosotros nos encontramos exactamente en una de las plantas de Saesa, estamos con Rodrigo. Rodrigo, queríamos conversar contigo un poco, y ya lo hicimos en el despacho anterior, si se puede acercar un poquito, Germán, sobre los cortes de luz, y tú ya tenemos los datos duros estando acá en la central. Exacto, bueno, primero que todo, le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra casa, estamos aquí en la parte técnica, donde se dirigen todas las brigadas, y toda la parte operacional técnica de la región de Los Ríos, y, claro, efectivamente nos vimos afectados y estábamos preparados para enfrentar este frente de mal tiempo. Activamos desde ayer en nuestro plan de emergencia climática, triplicamos la cantidad de personal en terreno y también en la atención comercial, y, bueno, los efectos que nos ha dejado el temporal, efectivamente, fue fallas importantes como la de las gaviotas, que precisamente esa falla, como te indicaba, no fue producto del temporal, sino que fue por un choque de un camión, un camión que iba con la carrocería a media altura y pasó a llevar los cables de telecomunicaciones y provocó que se quebraron postes y que se cortaran las líneas que llevan la energía eléctrica a todo el sector de las gaviotas, y dejó 490 clientes sin suministro. Entonces... Rodrigo, perdón que te interrumpa. Hay mucha gente que muchas veces se pregunta el tema de la demora. En este caso, el camión botó también los cables de energía y tuvieron que incluso cambiar un poste de energía, que fue lo que vimos nosotros estando en el lugar. Claro, exactamente. Primero, hay que brindar todas las medidas de seguridad para que la gente pueda trabajarse de una manera segura. Hay que ir a buscar postes a bodega, hay que hacer nuevas valladuras. No es que yo pueda utilizar los mismos materiales que estaban antes, sino que tengo que construir prácticamente una línea nueva y retirar el material ya que queda prácticamente inutilizado. Entonces, implica una gran labor. Ahí nosotros tuvimos tres brigadas de operaciones trabajando. Una brigada, a pesar de que tiene seis personas, camiones con capachos, ¿cierto?, para poder elevar a la gente. Hay que considerar que hoy día nos estamos viendo afectados por fuerte viento, lluvia, y la gente tiene que trabajar en esas condiciones. Entonces, evidentemente, cuando las condiciones de seguridad están dadas, podemos trabajar. Pero, por ejemplo, ahora en la costa tuvimos que suspender los trabajos porque hay fuertes ráfajas de viento y nuestra gente trabaja a 10 metros de altura. Entonces, en esas condiciones, o cuando no se dan las condiciones de seguridad, tenemos que parar, ¿cierto?, las faenas y velando, ¿cierto?, primero por el bienestar de nuestra gente. Bueno, recién estando acá, conversábamos con el encargado de prevención de riesgo y que incluso nos mostró videos donde veíamos vientos que incluso llegaban a superar los 100 kilómetros por hora estando en el sector de corrales. Por eso que hoy día se detuvo los trabajos, obviamente, por no arriesgar a la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, adicionalmente, Felipe, contarte de otra falla en Villa Europa que también afectó, o está afectando en este minuto, a 330 clientes aproximadamente de dicho sector. Fue producto de un árbol que estaba incluso al otro lado de la calle y producto del fuerte viento, ¿cierto?, se desraizó, cayó, cortó la calle, digamos, y además cayó sobre el tendido eléctrico y también sobre una casa, ¿cierto?, una propiedad privada. Estamos trabajando desde, yo diría, como de las 18 horas, con camión también y hartas brigadas, ¿cierto?, para tratar de reponer el servicio lo antes posible. Perfecto. Hay otra gente que informa, por ejemplo, tú acabas de mencionar esta caída del árbol, pero también sabemos que hay sectores colindantes, ¿no?, que también tienen corte de energía. Explicarle también a la gente que es lo que nos mencionaba tras cámara Rodrigo antes, es que hay sectores que están conectados, ¿no?, y eso genera que también se pierda energía, porque de repente hay gente que pregunta o dice que el árbol cayó, pero no cerca de mi casa, y pasa eso también, ¿no? Sí, ocurre mucho, eso también se provocan confusiones, la gente también nos llama a veces diciendo que hay cables en el suelo y nosotros enviamos el recurso a ver y resulta que son cables de telecomunicaciones. Explicábamos otra vez que las empresas concesionarias eléctricas tienen la obligación de prestar el apoyo para que los cables de telecomunicaciones se apoyen en los postes a esa, pero nosotros no podemos manipularlos, nosotros no tenemos el conocimiento de qué cables de telecomunicaciones están en uso o cuáles están en desuso. Entonces, bueno, les comentamos al tiro a la gente que los cables que están más abajo de los postes son de telecomunicaciones, ¿ya?, y que no revierten ningún peligro por lo demás. ¿Ya?, eso. Rodrigo, la gente que está en el sector donde cayó el árbol, ¿cómo van los trabajos? ¿se pararon? ¿sigue la gente trabajando de esa a esa? ¿en qué está eso actualmente? Sí, tenemos gente trabajando en este minuto, esperamos reponer el servicio del orden de las 12 de la noche, ha sido intensa la jornada, digamos, producto, como te digo, del viento, de las condiciones en que está trabajando la gente en este minuto, están, podrás entender que todos mojados, pero bueno. Estuvimos ahí, en la caviota, y contratamos en el lugar, y le mostramos a la gente, ¿no?, cómo eran las condiciones que tienen que estar trabajando. Recordemos que están trabajando con energía, con electricidad, y tienen que estar arriba con esta lluvia, en los postes, y también, obviamente, vimos la seguridad que despliega la gente de esa a esa también para que se puedan hacer estos trabajos, incluso con la lluvia que hay en este minuto. Exactamente. A 10 metros de altura de las brigadas, en estas condiciones, por supuesto que reponer el servicio se hace un poco más lento por las condiciones que estamos viviendo en la región. Pero se está reponiendo. Exactamente. Bueno, mencionábamos, nosotros a las espaldas tenemos un mapa, ¿no, Rodrigo? Cuéntanos sobre ese mapa que estamos viendo, que incluso en la zona costera de Corral, tenemos, si la cámara se puede acercar, tenemos, por ejemplo, todas esas franjas rojas. Exactamente. Mira, aquí te puedo mostrar un poco la tecnología que tenemos implementada acá. El mapa que estás enfocando precisamente indica los clientes que están sin suministro. Acá, el puntito rojo es el sector donde están los clientes sin suministro. Ese lugar que tú muestras es precisamente de San Carlos, comuna de Corral, ¿cierto? Hacia Chaihuin. Como puedes ver ahí, tenemos unas camionetitas que son los puntitos amarillos, que tenemos brigadas y gente trabajando. La gente que está trabajando son las camionetas en este minuto, ¿no? Las camionetas son todas las brigadas que tenemos desplegadas en terreno hoy día. En Chaihuin y en todo el sector costero de Valdivia hay fuertes ráfagas de viento que, como te decía anteriormente, impiden, ¿cierto?, en muchos casos reponer el servicio. Así es que estamos esperando que se den las condiciones de seguridad para abordar, yo creo que ya mañana, a primera hora, las fallas que tenemos en distintos puntos. Bueno, había gente que mencionaba, por ejemplo, el sector de Norte Grande de Las Ánimas que también veíamos que están con puntitos rojos, ¿no? Claro, tenemos ahí en el sector de Las Ánimas efectivamente la población Norte Grande hay un arranque que alimenta a toda la población, son 890 clientes aproximadamente, ya tenemos una brigada también recorriendo el sector y esperamos reponerlo antes posible. Adicionalmente, nosotros también ustedes nos acompañaron a ver la falla de las gaviotas, ¿cierto?, donde teníamos 490 clientes. Por eso es importante señalar que el cliente debe ocupar los canales formales para comunicar que está sin suministro a la compañía. Si el cliente no utiliza, ¿cierto?, los canales formales, nosotros no nos enteramos que el cliente está sin luz y es muy probable que pueda permanecer más tiempo sin suministro si nosotros no sabemos. Entonces, la falla que veíamos recién, estos puntitos rojos son de las gaviotas que ya debería ya estar recuperado, ¿cierto?, las gaviotas ya deberían estar con suministro eléctrico. Perfecto, o sea, ¿las gaviotas ya se recuperó el suministro eléctrico obviamente esto tiene que actualizar todavía? El sistema tiene que actualizarse. Consulta, los puntos amarillos, ¿qué significan, Rodrigo? Esas son las hipotéticas. Sí, son las hipotéticas. Hipotéticas que en base a llamados estimamos que el cliente está sin suministro. Perfecto, lo que mencionaba Rodrigo recién que es importante y hago el llamado nuevamente que ocupen los canales que son necesarios, por ejemplo, llamar por teléfono porque así queda un registro en la página web de ellos, llega un correo que lo estuvimos viendo hace un momento y genera, por ejemplo, si llamaran 10 familias del sector de Picarte, genera un aviso que obviamente envían a una brigada y así se puede llamar. Es por eso que ocupen los canales oficiales porque por ejemplo si llaman, no sé, a la radio nuestro canal, obviamente eso no va a quedar en el registro de ustedes y eso es lógico que lo hagan. Pero hay otros canales, ¿no, Rodrigo? Exactamente, tenemos, bueno, siempre nuestro contact center que es el número 600-401-2020, también nos pueden seguir mediante Twitter, adicionalmente tenemos la página web que hoy día la pueden ver desde el teléfono y hay un link para avisar que el cliente está sin suministro, es bastante más fácil avisar por ese medio. Y la que tú señalabas recientemente que es el mensaje de texto gratis al número 4020, el cliente tiene que escribir la palabra luz, gato y poner su número de cliente y con eso inmediatamente nosotros nos damos por enterado que el cliente está sin suministro. Y otra más, bueno, la oficina siempre, ¿cierto? De 8 de la mañana a 6 de la tarde y también hay una aplicación hoy día que se puede bajar y una vez que usted ya se enrola digamos en la aplicación puede solamente con apretar un botón rojo estoy sin luz también se genera automáticamente un requerimiento. Perfecto, porque en esa aplicación debemos recordar que usted no solo la descarga sino que además te pide y te solicita tu número de cliente incluso puede ingresar más de un lugar y ahí es donde tú ingresas y puedes avisar que está sin luz. Así que es importante aquí está la aplicación Rodrigo, si la podemos mostrar a la cámara. Esa es la aplicación, bueno, tiene hartas cosas, pero lo principal y que se ocupa harto en estos casos es estoy sin luz, o sea, si yo presiono el botón rojo estoy sin luz y inmediatamente se genera un requerimiento porque usted ya se registró en la plataforma, entonces inmediatamente se genera un requerimiento y uno tiene que llamar al call center, no tiene que hacer nada más. Y además, por supuesto, tiene otras facilidades que las podemos mencionar en algún otro minuto que es de la cuenta y estas cosas, pero lo más importante ahora es avisar, ayudar por ejemplo a Saeza para que sepa dónde se registra una falla. Y yo quiero agradecer a Rodrigo, quiero agradecer que nos hayan abierto las puertas, esto es porque ustedes nos avisaron, ustedes nos llamaron, la gente está trabajando acá en el sector de Saeza, me imagino que están incluso con doble turno a esta hora ya trabajando todo el día. Sí, estamos trabajando, por ejemplo, todas las fallas que te mencionaba recién, que bueno, las gaviotas ya las sacamos, estamos en la Villa Europa que también las vamos a sacar dentro de un par de horas y todas las fallas grandes que ya estamos abordando hasta que no paramos hasta que las terminamos y siempre y cuando las condiciones de seguridad se den en terreno, por supuesto. Mañana ya me imagino que ojalá volver con la gente de Corral que en este minuto no tiene suministro y que no se ha podido trabajar por el clima, con su fuerte viento. Estimamos que tenemos aproximadamente 300 clientes sin suministro en el sector costero de Valdivia y mañana lo vamos a abordar a primera hora porque como te decía hay fuertes ráfagas de viento que no permiten o no dan las condiciones de seguridad para que la gente pueda trabajar. Perfecto, gracias Rodrigo. Aquí estábamos entonces en Saeza con Rodrigo Navarrete. Ya nos dio, nos faltaba la gente, teníamos notado, ¿no? Los sectores, ¿los mencionamos? Sí, mira, ya esta información hay que actualizarla, bueno, como te decía en San Carlos, en la comuna de Corral de San Carlos a Chayguín tenemos 890 clientes sin suministro en este minuto, tenemos brigadas trabajando en el sector, hubo una falla también que se produjo en el alimentador Puyinque, Chos Huenco, en la comuna de Panguipulli que dejó 1700 clientes también sin suministro por dos horas, también esto fue una rama que voló producto del viento y cortó los cables de media tensión, pero esta falla la logramos recuperar alrededor de las 22, 30 horas, la Javiota que fuimos a ver ya estaba a punto de recuperarse también, Villa Europa estimamos reponer a las 12 horas aproximadamente, son 330 clientes y bueno, en líneas generales tenemos hoy día en Valdivia 18 puntos de fallas con 1590 clientes sin suministro, pero como decía hay que ya descontar lo que ya hemos ido recuperando y también en la región podemos hablar de que 4.500 clientes sin suministro en 32 puntos distintos de fallas, también este número hay que contarle los 1700 de Panguipulli así es que bueno, importante señalar que estamos trabajando, activamos nuestro plan de emergencia climática y vamos, no vamos a pararse hasta reponer normalmente el servicio y importante señalar que a pesar de los fuertes vientos, la fuente temporal que está afectando no solamente la región de los ríos sino que las regiones vecinas, hemos tenido siempre el 97% de los clientes de la región en condiciones normales, o sea, estamos hablando de la falla, estamos hablando de un 3% de los clientes de la región. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias, agradecer también a la gente de SAESA, recordarle a la gente que está en la casa que sigan comunicándose por los canales oficiales a SAESA cuando tengan algún corte de luz, también a nosotros si hay otro tipo de problemas para que poder ir y obviamente acercar toda la información a la gente. Recordar, mañana no hay clases ni en el sector de Valdivia ni en el sector de Corral, todo esto por el temporal que afecta a la ciudad a esta hora. Recordar, el Instituto Salesiano dio su aviso, la Universidad de San Sebastián hasta las dos no va a tener clases y vamos a seguir informando a través de nuestras redes sociales. Nos quedamos con el mapa de aquí de SAESA.